Cada área de salud buscó una estrategia para vacunar al segundo grupo, y don Humberto Román, de 94 años y vecino de Ciudad Quesada, fue uno de los primeros adultos mayores en participar de la estrategia que puso en marcha el área de salud de Ciudad Quesada. Él llegó junto a su hijo en vehículo y ambos recibieron su vacuna contra el COVID-19 sin tener que bajarse del auto. La campaña de vacunación Autobac nació con el fin de evitar que estas personas tuvieran que hacer filas dentro de los cebáis. Aquí se vacunó cada persona y luego esperaban dentro de su vehículo unos 15 minutos. Y entonces me parece muy bien que ya hayan empezado y que lo que más me gusta es que nos llaman para ya venir a... y lo más bonito que no hay que bajarse ni el carro, ¿verdad? Bien, bien. Sí, me parece que es importante que ya tengan más tranquilidad. ¿Motivar a la gente para que se venga a inyectar? Sí, seguramente. Es una gran... es aprovechar, ¿sabes? Para esta área de salud se destinaron 450 dosis de las 2.190 que se enviaron para la región Huétar Norte. El 80% debe aplicarse en adultos mayores de 58 años en adelante con o sin factores de riesgo y la meta por día es vacunar a 100 personas de los distritos de Ciudad Quesada. La prioridad para este martes fueron los adultos mayores entre 100 y 90 años y así se hará durante los próximos días. Es decir, les tocará el turno a aquellos entre los 90 y 80 años, hasta llegar a los de menor edad. Cada una de estas personas está siendo citada, por lo que piden la colaboración de la ciudadanía y evitar aglomeraciones. Creamos una estrategia para que las personas sean vacunadas desde sus vehículos y este proceso nos va a facilitar los tiempos de la vacunación, van a ser menos, el tiempo de exposición de los pacientes también se va a reducir y también estamos evitando el contacto con otras personas. En caso de que usted esté dentro de este grupo de vacunación y no lo hayan llamado, es importante que actualice sus datos personales en el EVAIS que le corresponde, ya que será fundamental para que le indiquen su día de vacunación y hora.